A criterio de ellos, el perro está bien en la casa. Por eso es que no lo van a devolver. Que su hueque baja, que no sé qué pasa, que la condición de una hermana va acabando con la rosa cuando piensas en la vida. ¡Dale! ¡Arreglando de Thalía! ¡Arreglando de Thalía! ¡Thalía, tú, lo que estás comiendo el cable! ¡Liberen a Thalía! No pueden usar ni un chico, ni un perro, ni un animal cualquiera para la realidad. Las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el perrito no está en las condiciones debidas. Así claramente debe ser, con lo cual deberían devolverlo. La casa del gran hermano es donde está, en provincia, ¿no? Sí, Martínez. Martínez, que en provincia no dan volar. No, no hay fiscalía para los animales. Solo Capital Federal. Una vergüenza. La fundación que rescató a Arturito, al perro, se volvió a expresar. Quieren que Arturo sea devuelto a la fundación. El refugio considera que el perro no está bien adentro y lo que acabamos de ver, eso de furia, ellos consideran que es una patada de furia hacia el perro y eso no les gusta para nada que el perro esté viviendo este tipo de violencia. Es muy bueno el dato que da recién. Bueno, perdón, déjeme que termine lo que justo estoy hablando. Las chicas pidieron a la producción nuevamente que se les saque el perro a la producción. Las chicas estaban armando... Aparte ya no cumplieron el acuerdo inicial. Que era un lugar de tránsito. Claro. Las chicas estaban organizando para ir a hacer una marcha a la puerta el domingo, este domingo, y a la puerta de Telefe, a hacer una marcha para pedir por Arturito. ¿Qué pasó? Empezaron las fans de furia. Esto es lo que me dicen las chicas, se no me maten a mí. A putearlas. A amenazarlas y a putearlas. Entonces se asustaron las chicas del refugio, imagínate que no son del medio. Entonces desistieron de la opción de ir el domingo a hacer una marcha y están hablando con un abogado especialista en protección animal. A veces quiere ir, porque es muy bueno el dato que... ¿No está abogando con ella? Sí. Está abogando y de hecho había sido puente con la gente de Telefe, pero bueno. Pero es muy bueno el dato que dio Marix recién en el compacto que mostramos. Sí, yo no lo sabía. Diciendo que el otro tampoco lo sabía. No hay jurisdicción. Estar en provincia no hay jurisdicción y no hay un fiscal que pueda... Jurisdicción. Esto es sentido común. Hay un perro que está siendo maltratado y hay un resumen que rescató al perro. Lo mínimo tiene que ser la producción sin jurisdicción, sin abogados. Es decir, vayan en el veterinario. Es que la producción lo que dice o que ellos pescudan... En el veterinario que dice que está bien. Claro, que no tienen... Que no tuvo maltratación animal y aparte después de que salieron las chicas acá en intrusos pidiendo, porque contaron todo que estaba en tránsito, Telefe hizo un informe. Hizo un informe diciendo que él la estaba pasando bien y todo eso. Yo entiendo, pero un veterinario que ve estas imágenes... A ver, una persona... Esto pasó ayer. Una persona que ve esta imagen se da cuenta que un perro que fue maltratado, golpeado, apenas... A ver, es un galgo. Apenas nació y que lo... La gente que lo tenía... ¿Cómo que no importa? No, no, digo, no importa... No importa la canción. A mí esto me indigna, la verdad. A mí me pone en busca esto. Perdón, perdón, mi amor. Lo que quise decir fue no importa cómo nació, qué vida tuvo. No se hace, punto. Se acabó. No se hace, claro. No se hace. Listo, no se va a tener un perro. Ese perro tiene que estar fuera de esa casa. José, no me malinterpretes porque me pones en un discurso bastante antipático. Obviamente, yo digo, no importa ante la situación de Arturo, no de todos los perros. No se maltrata ningún animal. No, por supuesto. Absolutamente. Llega la discusión a los lugares todos. Por eso, me parece que hay que cuidar. Y les digo algo más que pasó ayer, que se empezaron a bloquear cuentas en Instagram y en Twitter de quienes mostraban las imágenes de Furia pegándole a Arturo. El fandom, sí, la hermana de Furia mandó al fandom a que empiecen a denunciar las cuentas donde aparecen las imágenes de Furia. Esto no es cuestión de fandom. Eso falta de hacerlo porque hay que hacer todo. Vos fíjate como, claro, estamos todos locos. Acá se mezcla todo, chicos. Estamos perdiendo cualquier cosa. Y aparte, le buscaban la vuelta, ¿no? Ella en realidad quiso correr un cable, entonces no era... A ver... Sí, sin alámbrico. Lo que pasa es lo siguiente. Inalámbrico. Furia se da cuenta de que la quiso arreglar. Se da cuenta de que le sale esa cosa instantánea y se da cuenta de que la quiso arreglar. A mí me pasa algo... ¿Vos decís que no lo hizo a propósito? Yo creo que está provocando todo el tiempo. No, me pasa que le sale... A mí me pasa algo que, con la palabra, no quiero que me maten, ¿eh? Ni me maten ustedes ni las redes. No te escuchamos, queridos. Depende de lo que digan. Claro. No, me pasa algo. Porque te estás atajando. Yo no sé si Arturo... A ver, si lo que están haciendo dentro de la hermana es como maltrato. ¿Me entendés? Sí me parece que lo que no están sabiendo es cómo tratar y educar al perrito y no le están dando lo que el perro necesita. Este perro no necesita estar en un programa... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Podés llamarla... Podés llamarla a la curia de sancionarla nuevamente por lo del perro. No, yo lo que estoy diciendo es que el perro lo tiene que sacar de la casa de gran hermano. El perro no tiene que estar más allá adentro porque el perro necesita otra cosa. Yo no sé si al perro lo están mal... No lo están matando a palo. No están sabiendo hacer lo que tienen que hacer con el perro. Hay muchos tipos de maltrato. Claro. Porque no solamente pasó con furia. La violencia en la que vive. Pasó con el chino también que en un momento cuando el perro ladraba lo agarró de los hicos y no se hace eso con un perro. Ahora... La violencia en la que vive. La violencia en la que vive. La violencia en la que vive. Gracias.